Buenas, buenas, buenas. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hola, mi genia. ¿Cómo estamos? Hola, mi genio. ¿Cómo estás? Qué rápido te conectaste. Estaba justo introduciendo y diciendo hola. ¿Cómo has estado, mi genia? Qué bueno verte. Tanto tiempo ha pasado. Sí, Martín. Hola, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Espectacular. Mucho mejor ahora hablando con vos, compartiendo. Pero que ya, sí, de verdad, hace tiempo que no nos conectamos. Si te sigo todos los días en el Insta, estás bien loca. Todos tus posts y eso mismo. Sí, poquito. Pero, qué increíble. Pero bueno, para introducirles a todos los que no conocen Raquel, que obviamente la mayoría solo conocen, la parkurera, la genia, la doble de acción, la superestrella, la más mejor, como le decíamos en el show. Raquel, una persona increíble. La verdad, una persona muy bonita con la que conecté mucho durante el show. Me ayudó muchísimo durante todo este periodo. De verdad, persona increíble de todo corazón. y no tengo nada, pero cosas bonitas a decir para ellas. Pero sí, si te querés introducir vos, decir un poquito más lo que haces, qué estás haciendo ahora que saliste del show. Vi todos tus photoshoots con el parkour y eso, que está increíble. Cocinando. Ahí la llevo. Ya voy mejorando, te lo juro. No, pero sí, si te querés introducir rapidito para la gente que no te conoce. Sí. Pues yo soy parkurera, o sea, soy atleta de parkour. Vivo en la Ciudad de México. Y pues Martín y yo nos conocimos en Hexatlón, Estados Unidos, quinta temporada. Gustazo conocer a este hombre tan trabajador y el hombre tan más bien portado que he visto en mi vida. O sea, no rompe un plato este hombre. No queriendo, pero sí por atropellado. Y bueno, pues, justo estaba hablando con mi amiga de tu eliminación, que te fuiste en tu mejor semana. En la mejor semana. Pero bueno, así es la vida, Martín. Sí, sí. Y como se llama tu fundación, que ahorita vamos a hablar bien de eso, que es Querer es Poder. Mira, nosotros queríamos mucho estar ahí. Y bueno, lo logramos. Estuvimos ahí. Pero también siento que parte de ese querer y poder es también dejar que las cosas fluyan. Y dejar que la vida continúe su curso. Aceptar lo que venga. Porque muchas veces nos aferramos a algo tanto, tanto, tanto. Solo hay que soltar y dejar fluir. Pero nunca, nunca, pues, dejarle echar ganas. Eso sí, ¿no? Tal cual, tal cual. Y como decís vos, Raquel. Ah, esa es una manera muy bonita de introducir lo que íbamos a hablar hoy. Para todos los que no saben, vamos a estar hablando de la beca Querer es Poder Scholarship Fund. Raquel, vos fuiste alguien que me empujó muchísimo con esto. Me diste ganas, me diste fuerza, me diste inspiración. Y esta beca es, como vos sabes, para recordar el legado de mi mamá. So, la beca Querer es Poder Scholarship Fund es un homenaje a la memoria de mi mamá, a Lidia Baceda, a una de las mujeres más impresionantes, en mi opinión, la más impresionante que he conocido en toda mi vida. Ella, como vos, súper mujer en todo tipo, pero ella fue, Querer es Poder, toda su vida es Querer es Poder. Si podés como personificar, esa frase sería mi mamá. Una de las primeras mujeres que manejó autobuses en Uruguay, la primera inspectora en todo el país, estudió el liceo, cuando tenía 40 años para probar, como hacer su sueño realidad y probar, que Querer es Poder. Y de eso queríamos venir a hablar. Yo puse esta beca, la creé con ese lingotito de oro que me pude ganar en esa última semana. Puse esos fondos iniciales. Pero estamos, en este momento, recaudando dinero para hacer este sueño una realidad. So, para que la beca sea una realidad, necesitamos 25 mil dólares para que sea instalada y quede por el resto del tiempo. So, una vez que lleguemos a 25 mil dólares, la memoria de mi mamá y la beca Querer es Poder no se va a ir nunca, que pienso que es algo muy, muy bonito. Y con esto dicho, primero que todo, pueden ir a... Si quieren más información sobre la beca o mi mamá o quieren saber cómo donar, pueden ir a quererespoderfun.com y ahí tienen toda la información, tienen el link de donar. Pero esta es una manera muy buena de introducir la primera pregunta que tenía para vos, Raquel. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís cuando escuchás esa frase Querer es Poder? ¿Qué, ya, qué memoria, qué ejemplo, qué pensás que se te viene a la mente cuando escuchás eso? Uy, muchas cosas, pero Querer es Poder. Creo que podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr algo, todo lo que esté en nosotros, todo lo que esté en nuestro control. Creo que eso se pasa bastante en Hexatron en las entrevistas, ¿te acuerdas? Como que casi todos los atletas decían esto, pues yo voy a trabajar en lo que esté en mi control y voy a hacerme cargo de lo que esté en mi control y ya lo demás que pase, pues, que pase lo que tenga que pasar. Entonces, esta frase también, como que ahora te voy a recordar siempre a ti y a tu mamá con esta frase, porque tú eras un claro ejemplo de eso en Hexatron, ¿no? Todo lo que entrenabas, que nunca te dabas por vencido, ganaste dos eliminaciones, seguías ahí, ahí, no quitabas el dedo del renglón y hablabas de tu mamá de una manera tan especial y tan bonita que me hubiera gustado mucho conocerla, pero sé que no pasa nada, sé que ahora está bien y tal vez en otra vida la conozca, pero era muy bonito que tú seguiste sus pasos y se nota que tu mamá te pasó todos esos valores a ti y todas esas ganas que ella le echó a la vida. O sea, qué bonito que tú te quedaste con esa esencia de tu madre, ahora la tienes tú y tú nos enseñaste eso a nosotros en el programa, nos lo transmitiste de una manera súper bonita y guau, gracias por eso. Sí, Raquel, la verdad. Primero que todo, muchas gracias por las palabras tan bonitas. Yo sé que a mi mamá le hubiera encantado conocerte también, era súper fan tuya. Cuando yo vine a verla, cuando salí del show, me preguntó por todos ustedes, me preguntó, ¿cómo estás Raquelita, la parkurera? Le encantaba tu celebración específicamente. Decía que le encantaba cuando hacías esto así, cuando te saltaba de las piruetas, decía que era re divertido verte. Pero sí, sí, como decís vos, creo que esa frase invoca muchos sentimientos y puede ser para cualquier parte de la vida y se ve mucho en Hexatlón, muchos atletas y yo me siento como identificado en eso porque a veces tenemos malas rachas y a veces las malas rachas duran cuatro semanas, como yo al principio, pero cuando le echás ganas, cuando es algo que de verdad querés, que sentís, que tenés esa fuerza adentro, le seguís dando, le seguís dando, le seguís dando y eventualmente, eventualmente se te dan las cosas. Si seguís trabajando, si tenés la mente clara, estás como 100% en eso. Es algo que al final del día, como que vos lo haces realidad a través de tus acciones. Y creo que vos también sos un ejemplo clarísimo de todo esto, con todas tus películas, con todo lo que has hecho, tu carrera es tan impresionante, siempre que nos contabas todo lo que has hecho, ¿me entendés? No solo tu carrera deportiva y física, con la parkour, y parkour básicamente profesional para México y todo, pero todas las películas, todas las cosas que has hecho, es algo increíble, precioso. Y todo fue porque vos dijiste, mira, esto está buenísimo, está súper cool, me encanta hacerlo, y le voy a echar mi todo. Y somos claro ejemplo de que querer es poder. Y ahora estás triunfando en esto que es el parkour. Que eso te quería preguntar un poquito más, ¿cómo te estás yendo en eso? Se te ve que estás entrenando todos los días, está espectacular. ¿Me puedes contar un poquito más de cómo te va con eso? Gracias, Martín. Pues sí, ahorita me estoy preparando porque tal vez sí vayamos a la competencia en Japón, al Mundial de Japón, sería en unos meses, entonces nos estamos preparando, me estoy preparando para el trabajo que venga. y bueno, sí cuesta trabajo, es mucha dedicación, disciplina, como que no darse por vencidos. A veces las puertas se nos cierran y ni modo, hay que buscar otros caminos y así, pero pues, si estás ahí insistiendo y insistiendo, en algún momento, todas nuestras acciones tienen consecuencias y si nuestras acciones son buenas, pues las consecuencias van a ser buenas también. Y pues, no renunciar como a estas cosas que nos gustan y nos apasionan a nuestros sueños, al primer no. O sea, si tienes un no por, no sé, X cosa que te pase, puedes seguir y seguir y seguir y este, y lo que pasó contigo y la fundación, o sea, no duramos tanto en el programa, tú necesitabas como más el dinero para hacer esta beca y no se pudo, pero ahora estás haciendo esto, estás haciendo estas donaciones, nosotros podemos donar y así tú vas a poder llegar a eso y está increíble a todos los que estén aquí, este, vamos a apoyar, como dices, o sea, puede ser desde un dólar hasta lo que ustedes quieran y esa, esa donación va a ser para becas, para estudiantes con bajos recursos, ¿verdad Martín? Sí, tal cual como decís vos, esta, esta beca, primero quiero que sepan todos que nadie está enriqueciendo, nadie está ganando dinero por nada, esto va directo a la Universidad de Virginia que es la que está administrando la beca y cada donación va a ser número uno para hacerla, la, el legado de mi mamá que quede vivo, que sea una memoria bonita, pero también cada dólar que la gente dona, que ustedes donen, va a ser usado directamente para ayudar a chicos como nosotros en nuestra comunidad, eso es una de las cosas que me gusta hablar mucho de la beca, es que es específicamente para chicos de bajos recursos, básicamente no tienen el dinero ni los recursos para ir a la universidad, que es de baja representación, estudiantes como nosotros, latinos, afroamericanos, afroamericanos, LGBTQ, gente que precisamos más representación en puestos de liderazgo o algo así, y también que son de primera generación, básicamente estudiantes que están dando ese primer paso en su familia para ir a la escuela y básicamente sacarlos, como que hacer sus sueños realidad a través de la educación, a través de eso, y la razón por la que yo creo que es tan importante y es algo que mi mamá creía es porque si queremos más representación en el mundo, en la política, al transporte, a películas, a lo que sea, si queremos más gente como nosotros, gente que nos podamos identificar y que crean lo mismo, que vienen de cosas similares, historias similares como nosotros, tenemos que impactar a los chicos que quieren ir a la escuela ahora, que tenemos que impactar al chico que quiere ser el ministro, el político, el presidente de mañana, tenemos que impactar al chico y algo que me dijo Jay Flores, creo que lo conociste a él, a una persona muy buena que habla de la educación y eso también, que a través de becas y cosas así, nunca sabemos a quiénes vamos a ayudar y no sabemos si la persona que gana Querer es Poder, la beca, el año que viene, puede ser la persona que en 5, 10 años, 15 años, lo que sea, cure el cáncer y tal vez esa persona no hubiera ido a la escuela porque no tenían los fondos suficientes, por eso es algo que a mí me apasiona mucho y me gustaría que el objetivo son 25 mil dólares, pero yo personalmente, a través de mi carrera y a través de mi vida, voy a seguir donando a esta beca para que llegue a ser 120 mil dólares, porque cuando llegue a ese punto, la beca va a ser algo que una vez que la ganás, te la vas a seguir dando todos los años hasta que te gradúes, esto es, la beca ahora va a ser para estudiantes que van el primer año a la universidad, pero lo más que donemos, lo más que apoyemos, lo más chico que podemos ayudar y cuando llegues a ese número de 120 mil dólares, podemos hacer que sea algo que se repita, que la gente se lo pueda ganar hasta que se gradúe, que creo que es algo muy bonito y algo que, otra vez, vos me inspiraste mucho, me diste mucha fuerza, yo siempre quise hacer esta beca o algo así, pero, ¿me entendés? como dijiste vos, nos fuimos antes, no tenía el dinero, como no tenía los 25 mil dólares y como que me daba un poco, como, ¿qué voy a hacer ahora? Pero, gente como vos, siempre, todos los problemas, era increíble verte, vivir contigo, compartir tantos momentos contigo, porque yo siente que aprendí mucho de vos, especialmente, ¿me entendés? como otra faceta de la frase querer es poder, porque vos siempre, todos teníamos problemas, ¿me entendés? chicos grandes, nos teníamos malos días o algo, pero vos eras una persona que no importa si era un problema catastrófico o algo, vos te reías, siempre te reías, lo hacías con una sonrisa, una dulzura, una cariñez tan bonita y siempre era como que, ¡ah! lo voy a solucionar, ¡ah! yo sé que va a estar bien y eso es algo, yo creo que eso es algo que también te identifica a vos de ese poder, ese querer es poder, porque, aunque sean problemas, vos tenés ese, en tu corazón, como que lo sentís, tenés esa fe que, vos querés que las cosas salgan bien, vos tenés esta idea en tu mente, de tus sueños, de lo que lo vas a lograr y aunque pasen problemas, aunque, como decís vos, hay algún no, el primer o el segundo no en el camino, no quiere decir que te va a parar, ¿verdad? eso es algo que, que vos, lo personificás tan bien, tan bonito, que siento que es increíble, la verdad. ¡Ay! ¡Qué buenas palabras! Sí. Y, oye, qué loco esto, de que no sabes a quién estás ayudando, no lo había pensado y está muy, muy loco. Tienes toda la razón. Es algo que, que cuando Jay me lo dijo a mí, me, me impactó muchísimo, porque, al final del día, por ejemplo, a mí, yo no iba a ir a la universidad porque no tenía dinero, y fue justo antes de, me dieron, me aceptaron a una de mis escuelas, de mis sueños, la Universidad de Virginia, pero no tenía dinero, y cuando yo iba a decir que no, porque me faltaba dinero, de la nada me llegó una scholarship, se llamaba Blue Ridge Scholars, y era una scholarship que te ganabas, como que me la daban, directamente para pagar deudas, y me la podía ganar todos los años. Y fue por eso, fue simplemente por eso, porque yo tenía muchas otras scholarships, tenía, había ganado muchas, pero igual no era suficiente. Y fue esa scholarship que, comparativamente, con el resto de las scholarships que me había ganado, era pequeña, pero fue ese empujoncito, ese poquito que necesitaba para ir. Y, ¿me entendés? Y tal vez haya muchos chicos en esta situación, y tal vez, como lo dice Jay, tal vez ese chico que, que querer es poder, va a ir el año que viene, o el año después, o quien sea, puede ser un chico que cambie el mundo. Puede ser un chico que cure el cáncer, que, ¿me entendés? invente productos para hacer comida más accesible a gente de pocos recursos. ¿Quién sabe? Puede cambiar el mundo en tantas maneras, y yo creo que eso es algo muy importante que no debemos dejar pasar. Y eso me trae a mi segunda, a mi segunda pregunta, Raquel. ¿Por qué, ¿por qué vos pensás que la educación es algo importante? Y la razón por la que te pregunto es porque vos no, vos tenés una diferente idea de la educación, a vos te gusta como que estudiar vos misma, ¿verdad? Tomás tus cursos y haces tus cosas, ¿por qué pensás vos que la educación es algo importante y algo que deberíamos, ¿entendés? Como que apoyar a chicos intentando ir a estudiar y cosas así. Siento que ahorita las personas grandes ya es como muy difícil cambiarle su manera de pensar o su educación, entonces como que hay que irnos y enfocarnos en las futuras generaciones y siento que así la educación va a ir mejorando. También enfocarnos más en conocernos a nosotros porque siempre toda la vida nos pasamos estudiando todo lo que está en nuestro alrededor y nunca volteamos a vernos y no nos conocemos y no conocemos nuestra mente y nuestro ser y creo que hay que empezar desde ahí para tener una pues una buena estabilidad emocional y a partir de eso poder convivir bien con tu familia y con tus amigos, tener relaciones sanas y creo que que trabajando así como en lo personal podemos lograr que pues cada cada vez haya familias más saludables con relaciones más estables entonces sí, claro que la educación es súper importante justo por eso pero obviamente no la educación como la conocemos por lo menos aquí en México siento que tiene que cambiar muchísimo porque es una educación que que sigue igual desde hace años y años y años y años entonces pues necesitamos un cambio y y enfocarnos en los niños para que crezcan bien y felices tal cual muchas cosas de esas son las que mi mamá creía y me hiciste pensar en muchas otras cosas también porque sí la verdad que la educación primero que todo mi mamá y yo creíamos que es algo primero que todo que una vez que la tenés nadie te la puede sacar no importa si perdés dinero pase lo que pase la educación es algo que siempre vas a tener contigo siempre te la vas a llevar contigo y como le decís vos no tiene que ser no toda la educación es la misma para todos todos aprendemos diferentes todos tenemos diferentes pasos o o caminos de seguir pero la educación sí sí puede ayudar y puede cambiar mucho por ejemplo una de las cosas que puede cambiar es otra vez nunca sabemos a quién nos vamos a ayudar tal vez es alguien un mexicano una mexicana que tiene esa pasión por cambiar este sistema este sistema que se que puede ser que esté roto que puede ser que o capaz que no esté roto pero no funciona para todos tal vez podemos influenciar a alguien que puede cambiar eso que puede vino de un lugar donde venimos nosotros creció con esos problemas y puede ver más claramente esos problemas entonces cuando esa persona va a estudiar puede encontrar más claramente soluciones a esto también otra razón es como decía mi madre si queremos ver líderes en el futuro tenemos que impactar los chicos de ahora tenemos que hacer los políticos de mañana que nos representen a nosotros y a la escuela de mañana entonces está claramente como vos lo decís Raquel es algo que que de verdad creo que nos deberíamos enfocar un poquito más y es lo que esta beca está intentando lograr wow que poder es y ahora Raquel una preguntita más sé que íbamos a hacer 30 minutos no te quiero tomar mucho tiempo perfecto una preguntita más y después si querés le íbamos a como que responder un par de preguntas a la gente si podés leer algunas o algo pero mi última preguntita era es parecida a las que te he hecho pero un poquito más específica vos como otras personas pero específicamente vos yo siento que vos siempre me empujaste mucho a perseguir este sueño me otra vez conectamos muy bien yo siento que sos una amiga maravillosa sos una persona maravillosa en serio como que transmitís tanta alegría tanta tranquilidad tanta pureza pero siempre algo que se me quedó conmigo es vos siempre me diste para adelante siempre me diste Martín no te rindas porque como todos teníamos malos días yo siempre era querer el poder y voy a practicar y voy a darle pero a veces nos pega somos humanos a veces nos pega nos das para abajo pero vos siempre estuviste ahí y siempre me diste para adelante y siempre decías Martín tienes que hacer este sueño realidad tienes que tienes que darle para adelante poner esa beca y te quería preguntar por por qué sentiste por qué querías darle por qué me dabas tanta fuerza y no me salió la pregunta por qué creías que este que este sueño era no sé algo algo que se merecía perseguir que se merecía ¿me entendés? no rendirse porque me apoyaste tanto me diste tanta energía para cumplir este sueño que es ahora lo que estamos intentando hacer en este momento definitivamente lo mejor que podemos hacer en esta vida es ayudar a los demás o sea creo que es algo que todos tenemos que hacer cumplir lo que tenemos compartir absolutamente todo lo que tenemos con alguien y entonces o sea si si tu tu plan era ayudar o sea nada podría salir mal al contrario o sea y y aparte todo el significado que tiene esto para ti por lo de tu madre que desafortunadamente falleció mientras tú estabas en el programa y alcanzaste a verla creo que esto te va te hace sentir muy bien a ti también por por ella porque porque está siguiendo sus pasos y y está la esencia de tu mamá en esto que estás haciendo ¿entiendes? o sea todo tu propósito de esto es increíble entonces ojalá las 200 personas que estamos aquí pongamos ese granito de arena porque no nos cuesta nada esa es la realidad ayudar a los otros a veces es tan fácil y tan significativo para el que está del otro lado tú nunca sabes cómo le puedes cambiar la vida a alguien ya sea con 25 mil dólares o ya sea con una sonrisa que salgas a la calle y le sonrías a alguien igual le puedes cambiar la vida entonces si ahora tenemos la oportunidad de cambiar vidas y apoyar vidas de esta manera pues claro que lo vamos a hacer y y y estoy muy feliz que hayas hecho esto que tanto nos platicaste que nos platicaste y lo quisiste hacer y lo estás haciendo y estoy súper orgullosa de ti me has enseñado muchísimo desde el primer día que te conocí y felicidades Martín que padre muchas gracias genia y la verdad que sí es por eso es por eso mismo que lo estoy haciendo primero que todo porque lo decís vos ayudar a la gente es algo es algo primordial algo que yo creo que deberíamos todos hacer y a veces como decís vos es tan fácil la verdad es que ya hemos alcanzado más de 12 mil 500 dólares ya estamos más de la mitad del objetivo de 25 mil dólares en solo dos semanas solo falta falta la mitad y la verdad es que si todos donáramos solo un dólar pasábamos el objetivo de 25 mil dólares por muchísimo muchísimo y lo más que lo pasemos lo más que podemos ayudar y como decís vos la verdad que te agradezco muchísimo a vos y a todos los que me dieron para adelante y no me dejaron rendirme porque primero que todo a mí me encanta y me apasiona ayudar a otros chicos a otra gente ir a ir a la universidad hacer sus sueños realidad porque si no fuera por la gente la ayuda de mucha gente yo no estaría acá tampoco pero también porque como decís vos esto es es todo por mi mamá si ustedes van a la gente que está mirando si ustedes van a quererespodervan.com el link está ahí en los comentarios ahí ustedes pueden ver la historia de mi mamá y creo que si le dan un tiempito para leerla está en español inglés todas las pueden leer le dan un tiempito para leerla le van a entender qué tan increíble persona fue ella qué tan qué tan poderosa era su presencia y cuánto ayudó cuánto cuánto le dio adelante cuánto era siempre era todos los demás antes que yo si ella podía ayudar en cualquier cosa posible lo iba a hacer y eso es algo extremadamente bonito y algo que yo quiero que la gente se recuerde por eso si ustedes donan a esta beca aunque sea solo un dólar o ya o simplemente lo comparten con sus familias y tal vez alguien de sus familias o sus amigos pueden donar van a estar ayudando a chicos los chicos que más lo necesitan ir a la escuela y cumplir sus sueños y también van a estar ayudando a mantener la memoria de mi mamá viva su legado vivo y seguir adelante y eso es lo que se trata esto Raquel y por eso te doy en serio gracias de todo todo corazón tus palabras tu apoyo fue extremadamente increíble durante el show y ahora también después del show ayudándome a hacer estos lives a compartir esta historia y seguir este sueño adelante es la verdad de todo corazón te doy mil mil gracias sos una genia sos la más genia de amor gigante y ahora si no te molesta quería decirte si te gustaría leer tal vez algunas preguntitas de la gente que tengan antes de cerrar y dar los últimos saludos oye estaba en la página para donar es súper fácil o sea solo tienen que entrar al perfil de Martín y ahí está en su biografía ahí está el link de la página para donar y es bien fácil sí pueden ir acá en el comentario que está acá quererespodersfan.com o pueden ir al link en mi bio y el link te lleva directo a la página donde está la historia de mi mamá describe la beca y hay un botón que dice donar aquí presiona ese botón y toma dos minutos ni siquiera un minuto en donar ponen su información y otra vez yo no estoy ganando ni un centavo de esto esto va directamente a la Universidad de Virginia y todos los dólares que son donados van a ser reusados para ayudar a chicos en nuestra comunidad nadie está ganando dinero cada dólar que ustedes ponen va a ser devuelto a un chico en necesidad para ir a la universidad quiero que recuerden eso pero bueno Raquel si querés elegir algunas preguntitas de la gente manda algún saludo Perna Rosana dice que ya donó muchas gracias te admiro mucho tienes un gran corazón ay perdón y eso muchísimas gracias de todo corazón este sueño no sería posible sin ustedes son increíbles se lo agradezco en serio de todo corazón son increíbles perdón por los aviones que pasan aquí cada tres minutos es increíble se escucha muchísimo responde mis mensajes me da las ganas de hablar contigo León 18 quien te está molestando al lado es que ahorita que estabas hablando se paró una ardilla aquí al lado de mí y me dio miedo sentía que me iba a atacar por eso me distrajo un poco ay Dios a ver creen que se creen que se ha perdido el interés en la educación y por qué pues por lo menos aquí en México sí porque la educación es tan mala que nos da flojera o sea digo hay sus excepciones hay gente que sí le gusta ir a la escuela pero pero hay muchos niños que odian la escuela y siento que es porque la educación pues no 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 la estamos llevando bien o sea aprender debería ser divertido no algo horrible y aburrido tal cual tal cual sí en Uruguay creo que era un poquito similar el sistema de educación es viejo es no es tan bueno y en Estados Unidos creo que la gente sí se lo toma un poco más en serio la educación ¿me entendés? la gente está más en eso pero es muchísimo más cara so por ejemplo mi mi bachillerato si lo hubiera pagado yo completamente hubiera salido 300 mil dólares por suerte sí me asosó por suerte mucha gente me dio becas tuve becas de la universidad tuve becas como querer es poder que me ayudaron a ir si no hubiera sido por esas becas si no hubiera sido por esa gente que donó y dio su corazón para que yo pueda ir a la universidad yo no hubiera ido yo no hubiera ido por eso es algo que siento que yo debo hacer lo tengo que hacer porque yo no estuviera aquí si fuera por algo como personas como ustedes que están donando a este sueño y están ayudando a chicos a ir a la universidad wow que padre ya por eso es algo que estoy me apasiona tanto por hacer esta beca porque es una necesidad que realmente está ahí chicos realmente necesitan esto entonces por eso creo que es eso que debemos hacer una preguntita para Raquel que estoy mirando es para la locura hola Raquel una pregunta dijiste que ibas a ir a Japón ¿cómo se llama el programa o reality que participas en Japón y dónde lo transmiten? no sé todavía sería hasta septiembre o sea como que todavía estoy viendo eso pero es una competencia en Hiroshima que se ha estado haciendo es la copa mundial de parkour y se ha esto se ha suspendido por el COVID entonces creo que este año ya va a regresar en septiembre y si todo sale bien vamos a ir allá a competir no sé por dónde lo transmitan pero pues yo ya les estaré ahí diciendo aún no es como seguro pero ahí está el plan vamos a darle yo voy a estar acá soportando ojalá puedo ir a Japón me encantaría ir a estar ahí eres rápida eres fuerte eres la mejor ay qué padre estaría increíble estaría increíble estaría increíble oye es que ajá no Didi es que creo que eso nunca salió en la tele yo antes de irme no es que todos ellos yo antes de irme a correr el circuito todos me gritaban eres rápida eres ágil eres fuerte eres la mejor pero nunca salió en la tele pero siempre me los gritaban es increíble y era antes de cada carrera todos los días y corría cinco veces cinco veces los gritábamos porque así de buenas Raquel así de genios ay qué lindo era súper divertido qué mala onda que no lo pasen sí no se pasaron hasta el equipo rojo se reía también y lo empezaron ellos también a un punto Frank Frank nos imitaba sí pregunta que dice Martín hablan en inglés por favor para todos los que les gustaría un live en inglés o algo voy a estar haciendo uno la semana que viene porque he hecho muchos en español voy a hacer uno en inglés la semana que viene para explicarle la beca a quién va la historia de mi mamá todo eso voy a hacer la semana que viene con otro invitado especial así por favor quédense en sintonía y vamos a hacer un inglés o van a tener uno ahí pero el de hoy con la más mejor genia de todas ese sí no se lo pueden perder eso cuando lo subo miren otra vez alguna otra preguntita que querías responder antes de decir a nuestros adiós Raquel esa ardilla te vi medio asustada yo decía qué le pasa sí me espantó la ardilla y dicen ¿quién creen que va a ganar hombre o mujer? mujer Ana hombre Rafa ahí está yo dije yo dije voy a ser honesto dije Kelvin y Ana pero entre Kelvin y Rafa se dan un tiro y ahora Rafa ha estado matando te voy a acotar con Rafita no mentira mentira siempre dije que Rafa el genio más mejor de todos el más guapo del equipo azul Kelvin es muy bueno también es que si se dan un tiro entre ellos no aquí en los Estados Unidos estamos igual los maestros quieren enseñar cómo odiar a los blancos ya es oh no oh no oh no hay saludos de Andrea Andrea saludos beso grande hola Andrea una pregunta ese link para donar no lo pueden compartir tus compañeros Martín digo en sus redes si ahorita ahorita lo ponemos ahí en las historias si se puede si se puede si ponen el link nomás quererespoderfun.com se puede poner eso en la historia en el problema aprender debería ser divertido exacto no frustración nos trauman en la escuela no manches a ver en Estados Unidos es tan diferente yo tuve unos maestros que tal cual sus palabras eran si lo hacen o no no me importa amo me siguen pagando ay no a pesar de ser lenta y extensa puede ser maravillosa lugares como México Estados Unidos pueden ser satisfactoria pero debe haber motivación por parte de los padres es lo básico si digo por eso no era como general o sea hay sus excepciones también hay gente que le va muy bien en mi país que es Perú es más difícil las escuelas porque tienen que pagar si no estudias oh wow pero bueno hola chiquis ah es Andrea le mandaba saludos sí a la chiquis Andrea Nero la piba la guacha 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 cuente y anda anda e ir a donar boludo que ahí va boluda anda a donar un dólar no te va a dar la guaranga anda y donar todos tus dólares cuente en las anécdotas de cómo festejó Martín cuando ganó la primera vez uy nos pegó a todos si quieres contarle eso me emocioné un poquito me emocioné un poquitito de más pero fue sin querer queriendo estaba tan emocionado que nos tiró cabezazos nos dejó las manos marcadas en la espalda del vaquero no me acuerdo de dónde a la pobre a la pobre Andrea la abracé y casi le rompí la espalda perdón chiqui si todavía estás ahí mil disculpas otra vez es que es que para los que no sepan Martín hace hacia rugby entonces es un tipo bastante pues brusco diría yo eh bruto bruto es más queda mejor la palabra bruto pero pero bueno mi genia no te quiero quitar más tiempo una vez más mil millones de gracias por estar acá por ayudarme a hacer este sueño de realidad dentro de la competencia y ahora afuera también la verdad de todo corazón muchas gracias a todos los que están acá por favor por favor por favor vayan a creerespodervan.com lean sobre la historia de mi mamá fue una persona increíble una persona que se merece ser recordada y si pueden y tienen los recursos por favor donen aunque sea solo un dólar para hacer este sueño una realidad ya estamos ya estamos más de la mitad del objetivo ahí solo nos falta un empujoncito más y podemos hacer este sueño realidad por favor si tienen los recursos por favor compartan y vayan a donar y a vos Raquel mil gracias de todo corazón sos una genia no gracias a ti Martín por todo lo que estás haciendo que padre bueno muchos besos y abrazos a todos los quiero nunca se olviden y querer es poder vamos arriba chao